Pimpón de preguntas y respuestas aquí en La Voz Digital con nuestra bella Sole, Soledad. Sole. Hoy me toca. Hoy te toca. Hoy no te dejé. No, no, está muy bien, está muy bien. Para eso estamos estrenando a Flequillo. Total, estamos al lado de Fleco. Me fascina, ya te lo dije, me fascina, me fascina. Quiero que sepas que Sole siempre está muy, o sea, sos muy amorosa conmigo y eso te lo agradezco mucho y me da siempre mucho que hablar, eso me gusta, eso me gusta. Acá dice, con todo, con todo. Como se dice, es mutuo. Vos también lo sos, así que hay que decirlo, porque la gente no ve el detrás de cámara, porque bueno, no se puede estar filmando todos los días todo, pero acá hay muy buena onda en general. Es cierto, de todo, de todos los coaches, es cierto. Vamos a arrancar con el Pimpón. Primera pregunta, ¿cómo? Ya sabe, mira, ¿sabes qué le hago eso a Mirta? Yo a Mirta a veces le leo las dos y te lo juro. Y vas preparando la respuesta. Sí, hay que hacerlo, si no, es que yo no soy muy rápidamente, ¿cómo se prepara la Sole para su propio show? Uy, depende, pero bueno, trato de dormir mucho, descansar bien, si es posible no cenar la noche anterior, comer libañito ese día, hacer clases de stretch, mucho estiramiento, estirar mucho el cuerpo, vapor, jengibre, mis clases de canto, por supuesto, para calentar la voz. Es como un deportista, tenés que preparar, exactamente, subir al escenario y después darlo todo, ahí ya sí, después del maquillaje, te pusieron, encima vos ensayás y nunca tenés ni tacos, ni pestañas, ni nada, entonces después estás en una comodidad total. Cuando te subís al escenario, no importa lo que duele, tenés que darle para adelante y darlo todo, obvio. Con esa adrenalina es como que uno no siente nada. No, es cierto, cuando te bajás del escenario se da cuenta que te pegaron por todos lados, pero durante el show no, te olvidás de todo. Segunda pregunta, ¿con qué compañero o con qué otro coach harías una canción, un dúo y qué tipo de estilo? Es que yo creo que, mira, si hubiese preguntado esto antes de conocerlos mejor, te hubiese dicho con Ricardo porque era como con el que me sentía más cercana musicalmente hablando, pero yo creo que con todos podría hacer una canción. ¿De qué tipo? Bueno, con Ricardo haría una balada sin dudas, un tango, canción, ¿no? Cualquier cosa de esos. Con Lali también podemos hacer una cumbia, podemos hacer una balada y con los chicos podemos hacer un reggaetón, una cosa. ¡Por favor! No sé, pero yo creo que, yo siento que uno para compartir la música no necesita meterse en un lugar. El momento de compartir es como dejar un espacio en donde fluya todo, ¿no? O sea, cada uno pone lo suyo y en el medio se fusionan lo de ambos y eso está bueno. Y como que se complementa, todo suma para bien, obviamente, cada uno tiene su estilo, pero combinado es ese. Yo me encantaría un fresh, tan fresh que te hablo en inglés. Con el cambio de look, todo. Claro, claro. O sea, después saco todo esto y me vuelvo a, como me ven en arequito con los joggings y cosas. Claro, hermoso, hermoso, Sole. Tercera pregunta del ping-pong. ¿Cuál es esa canción que no podés dejar de cantar? Está ahí en la cabeza todo el día. Uy, es difícil porque siempre hay una canción que se te pega. A veces son las que estás componiendo, viste, que estás componiendo una canción y te salen. Ahora estoy por sacar un video, un video con la India Martínez y como esa canción la canté un montón, la canté un montón, se llama La Música de mi Vida, estoy todo el tiempo. Tú eres la música de mi vida, la razón y la fantasía que va, pintando un brillo especial. Me encanta ese tema y lo canto todo el día, pero hay muchas, ¿eh? Se me pega, no sé, la de Natalia Lafourcade, nunca es suficiente para mí. Me encanta. Hay un montón, hay un montón de canciones. No, es fácil. Yo creo que la Sole me canta todo el día. Ella canta y yo, sí, 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 sí. No, no, pero es que me gusta pasear por todos los estilos musicales. En mi casa se escucha de todo y además las nenas también ponen mucha música y termino cantando mucho con ellas. Cuarta pregunta, ¿con qué canción tuya, Sole, audicionarías para La Voz Argentina? Uy, hoy, digamos, para mostrar, digamos, la amplitud vocal, por así decirlo, hay un tema que se llama Aunque Medidas Que No, que está en el último disco que es una balada que hicimos con Claudia Brandt y Cheche Lara, que podría ser una canción muy buena para audicionar. En un momento dice, te doy mis ojos, míralos, te doy mis sueños, vívelos. No quiero nada, no espero nada. Pero va bien arriba la canción, yo te la estoy cantando en otro tono. Y después, qué sé yo, hay un montón. Vivir es hoy es una que me gusta mucho, que es una especie de malambo rockero, que también tiene como mucha amplitud. Y después hay una que se llama Sigo Siendo Yo, que es muy personal y que me parece que podría despertar como otra cosa. ¿Viste cómo decir? Es como contar mi historia, ¿no? De que yo empecé jugando y de repente esto se me convirtió en un trabajo y es mi sueño y está bueno. Claro, depende de cómo querés sorprender a los jurados. Claro, a lo mejor es... Por eso te digo que uno puede ir por el lado de los sentimientos. Creo que las canciones todas tienen que decir cosas muy importantes, pero hay canciones que a lo mejor son simples, no tienen tanta amplitud en cuanto a las notas musicales, pero también dicen cosas re lindas, ¿viste? Pero para audicionar, me parece que me quedo con las primeras y después voy eligiendo las otras. Me quedaron para seguir avanzando en la competencia. Y última pregunta, ahora que llegamos al millón de seguidores, porque la Sole tiene millones, millones, millones de seguidores en la vida real, pero en Instagram estamos ya más de un millón igual, ya los pasamos. No sé cuánto porque viste los jodidos del millón es que... Es una caga. Vos vas a hacer acá. El millón te quedas de clava ahí, hasta que no llegas al millón y decís, pero ¿qué pasó? Exacto. ¿Qué pasó? Antes era chévere. ¿Qué pasó? Instagram. Y además de pensar, ¿sabés qué es lo feo llegar al millón? No me ha pasado tanto a mí, pero sí le pasa porque he hablado con mucha gente, es que ahí empiezan los gaysers, porque antes te seguía el público cautivo tuyo, que era tu público. A lo mejor no tenías un millón de seguidores, pero es tu público. Pero cuando se va sumando otro público, no todo el público te sigue desde chiquitita, conoce todo. Entonces los comentarios no son lo mismo, así que yo no sé, yo no sé, pero no sé qué me vas a decir con el challenge, qué sé yo, pero no sé si no me quedo con lo que tenía. ¿Qué suele decir el hater, que no los queremos, del primer millón? O sea, ¿qué aparece? Igual no hay que dar bola, vos sabés. No, no, pero bueno, en mi caso son la verdad que muy pocos, en ese sentido, tengo que ser sincera, o alguien los oculta, pero yo no los veo. No hay tanto. Hay un yate que es, los primeros que escriben, viste que vos ya sé que son los seguidores natos tuyos, ellos están con vos, en las buenas y en las malas, y son a los que siempre les respondes primero, porque son los primeros que aparecen. Y después vos tenés que leer más abajo, más abajo empieza a aparecer gente, ¿no? Y pensé a decir, ¿cuántos años tienen a su? Ya no reborea el poncho, y está quien se cree que es, o cosas como, no sé, el otro señor también, bueno, hay mentes más cerradas, y qué sé yo, y de repente yo le contesto a todo el mundo, no me importan sus decisiones en la vida, y qué sé yo, y hay gente que no lo entiende, y dice, pero escuchame, pero vos sos una señora casada, con hijos, pero escuchame, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Esas discusiones. Ahora, el que se encarga de decir todo el tiempo cosas malas, si vos te das cuenta que es un tipo que solamente vive para eso, yo ni le contesto, ni pierdo el tiempo, porque es darle identidad, pero hay cosas que me divierten, porque generan como una discusión, o como una charla interna, y me parece que está interesante. Eso está bueno, saber a quién, como darle un poquito más de lugar, porque a veces son críticas que uno puede discutir, pero hay cosas que son reconstructivas, y te digo que eso me parece súper genial, después está el que se anima a través de que no le ve la cara, a decir cualquier cosa, pero son los menos, yo quiero decir de verdad, que hay gente mala en todo el mundo, y en las redes por supuesto también, pero también demos crédito a los que tienen buena onda, tampoco pretendemos que todo lo que vean digan, ay que lindo, que bien que te quedo. Ni para un lado ni para el otro. Exacto. Pero uno se olvida a veces de lo lindo. Como decía Sabina, todo está mal, todo es mentira, todo es injusto, todo lo que le dice a un artista bueno, digamos, es la obsecuencia, y aquel que ve todo mal, me parece que no hay que creer en eso, hay que buscar como, hay que afinar la cuerda, en la nota junta. Y enfocarse en uno, y uno ir sabiendo también para dónde va la cosa. Sí, es obvio, tampoco vamos a andar escuchando todo lo que dicen por ahí. Exacto. Vos sabés que lo dicen, pero ya está, se ha oído sordo, ya está. Y adelante. Terminá siempre con un ojo negro. No voy a hacer eso, voy a decir el consejo de la suele para llegar como la suele, o sea, que qué, que sigue. Puede, puede. Besito para vos, para vos, ya está. Así terminamos, así terminamos. Para vos, hater. I know our time is slow, don't want to see it go down. So you can definitely see it go down. So you can. I know our time is slow, You can. Gracias.